Tuve tos, mucha fiebre, dolor en el pecho, estuve internado un mes, me arrepiento de no haber vacunado antes y se lo recomiendo siempre a mis amigos. Todos los años, más de 2 millones de personas mueren por la neumonía, mucho más que la malaria, la tuberculosis y el SIDA juntos. La herramienta fundamental para su prevención es la vacuna. Vacúnese.